Nos enfrentamos, y eso lo tenemos muy claro desde el Partido Popular, ante una de las situaciones de más dificultad que hemos podido vivir en los últimos tiempos en la provincia de Cádiz, que afecta de manera, de forma muy directa, sobremanera en el campo de Gibraltar, que es una zona, además, muy afectada también por otros problemas que merecen especial apoyo y especial implicación. Y del Partido Socialista, no solo como partido, sino como gobierno central en todo este tiempo que ha estado los nueve meses de gobierno o el tiempo que lleva en funciones, no se está dando una respuesta a la altura de las circunstancias.